¡Suscríbete! 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 ¡Abro! ¡Prolegio! Bueno, pues, han pasado muchas cosas, ¿no? Ahí están, ahí están los seis toros ya... ...en los corrales de la plaza, vaya el cierre... ¡uh! ahí hay una mancha de sangre en el suelo con el asfalto un poco resbaladito el pavimento un poco resbaladito y problemas en casi todos los tramos